Música Empezaron siendo individuales, o sea, estaban definidas dos etapas, que era la primera individual, los cuales íbamos a ver actor por actor o como máximo por pareja. Todo y todo. Yo a nivel objetivos, en seis meses, creo que lo ideal para todos sería llegar simplemente a comunicarnos. Hay gente por encima de la que dependen tantas cosas, que si fuera solo de la gente con la que he trabajado y conocido historias maravillosas. ¡Hostia, que más me jode a mí, que se supone que yo soy el montañero, ¿no? Vamos a gritar. En la segunda probamos a verlos en conjunto, los que más nos habían gustado de la primera etapa. Los mezclamos en posibles grupos de nuestros siete protagonistas. Para ver si había química entre ellos y cómo funcionaban. Lo que me resultó más sorprendente del casting, sobre todo de la primera tanda de castings que hicimos, es que estábamos en una habitación muy pequeñita, blanca. Se creaban realmente esos espacios imaginarios. Una serie como esta que va tanto de actores y que teníamos que ver el trabajo conjunto de ellos, que hubiera química, que se conocieran, que de verdad pasarán cosas entre ellos y que pegaran. Porque no solo pesaba su trabajo individual, sino su trabajo en grupo. El casting duró meses. No solo la preproducción, sino una vez ya rodándose la serie, el casting continuó. Porque la serie no solo son los siete protagonistas. Había un montón de secundarios, de actores de reparto, de episodicos, que se fueron buscando sobre la marcha. Fue un trabajo más frenético, yo creo, que incluso en la preproducción, por aquello de tener fechas claras en las cuales tenían que estar los actores rodando los Pirineos y que tenían que llegar y buscarlos de la nada prácticamente. El tomate ahogado. Bueno, se le llama tomate ahogado, que no es que esté ahogado. Rehogado. Se llama. Me habéis jodido, voy a ir a por vosotros ahora más. Eh, eh, que del camino al pasillo a la cocina se pueden pochar los tomates, eh. Lo que no quiero es tener todos los días que insistir contigo porque yo ya tengo problemas. Al margen de, sí, ¿qué problema tienes? Que se te acaba el colorete y que... El reparto completo son casi 80 actores. Son más de 80 pero no los cuento porque son cameos del propio equipo técnico. Que algunos también tenían formación como actores y otros simplemente nos regalaron un cameo muy amablemente. La verdad es que nos llevamos muchas sorpresas y buenas. Porque había gente muy válida y las cosas no estaban claras. Hubo muchos actores que podían haber sido los protagonistas, pero como al final no es solo lo que hagan ellos sino el conjunto y que funcione lo que hacen entre todos. Recuerdo del casting de Naya, por ejemplo, que hace de Alba, de Naya Live, eh, que emulamos una asamblea en la cual yo era el personaje de Luna y adopté para generar un poco el conflicto y ver cómo respondía una actitud muy agresiva y muy chunga, muy macarra de me la suda todo y fue muy chulo verla responder y... No, entonces la movida, no, entonces no hemos entendido nada, no estamos siguiendo el mismo... No, no hemos entendido, no, escúchame, es que yo no tengo que entender tu planteamiento, ¿vale? Es algo común. Es que yo sí quiero entender el tuyo precisamente porque es algo común. Fue muy difícil el papel de Luna, que interpreta Carmen Gémenes, porque tenía que ser joven, o sea, tenía que aparentar dar un perfil muy joven siendo mayor de edad, porque se tendría que ir a rodar con nosotros a los Pirineos y el presupuesto no daban incluso para que se viniera con un tutor o un padre, tenía que ser obligatoriamente mayor de edad y no fue sencillo. Pues nada, Jorge, tío, la próxima vez vas tú, vas tú y les pones unas florecitas en las ventanas, ¿vale? Y ahí, bueno, y les pides por favor que dejen de desahuciar a la peña, ¿eh? Yo luego es un casting internacional, había un personaje que es el de Zoe, que queríamos que fuese extranjero, podía ser francés o alemán. Diego tenía que ser un colombiano, eran personajes más definidos ya por guión, o sea, que tenían que ser de esta edad y de este país. Gente muy popular, con mucha trayectoria, nos dijo que sí, pese a que se adaptaban a los medios que había, que eran por los propios de una serie de tan bajo presupuesto. Nos ofrecían eso, asociar su imagen a nuestra serie, que era un regalo que nos estaban haciendo y además ellos, además de que nosotros lo sentíamos como un regalo, ellos lo sentían igual, nos daban las gracias por estar participando en la serie con nosotros. Silvia Casanova, por ejemplo, había estado rodando en Yeste, donde nosotros, que se mueran los feos, y rodar en el campo le encantaba. Juanjo Artero estaba justo en Acoruña, si no me equivoco, y le dio la vuelta al mapa, se subió a los Pirineos solo por libres. El día que Alex me enseñó el montaje del teaser, pegué un grito y me eché a llorar, porque de repente vi que efectivamente esos personajes que yo había conocido en guión, estaban vivos y que eran las personas que habíamos seleccionado en el casting. A las alturas de la película, cuando ya está el casting cerrado, yo diría que es que mereció la pena muchísimo y que fue la leche, que cada vez que veo un capítulo digo gracias, gracias por poder haber firmado este reparto. Libres es una invitación a abrirte camino tú mismo, apoyándote en los demás para conseguirlo.